Lo bueno es que el equipo, porque el equipo agarró racha de victorias, es lo que necesitamos. Aparte, la forma en que se gana, yo creo que es muy bueno. Así que bueno, gracias. ¿Lo necesitabas vos? ¿Lo necesitaba el equipo también en un partido así? Sí, sí, todo. Creo que venimos en ascenso. Venimos mejorando el rendimiento. El técnico también se da cuenta, está conforme. Pero bueno, esto, en realidad, tenemos muchos puntos. Nosotros seguimos en una situación complicada y yo creo que jugando de esta manera vamos a poder salir. ¿Dónde hicieron el click? ¿En qué partido? ¿En qué momento? No, no lo sé, porque siempre confiamos en nosotros. Yo creo que desde la primera victoria, en la Copa primero, después, bueno, allá en Unión. Pero ya antes de esas victorias, yo creo que veníamos notando una mejora. Y, bueno, obvio que lo más necesario es triunfo, es sumar a tres. Y, bueno, bueno, se va a seguir. A toda esa gente que te va a hacer, ¿no? ¿Le gustaría tener tu primera victoria? Si querés, nos la das a nosotros. Sí, pero sí, ya la... Bueno, la próxima. La próxima, eh. Te agradezco. Dale. La próxima. Dale, gracias, Robert. De nada. Chau. Gracias. Gracias.